Para el ejercicio fiscal 2023, el gobierno de Michoacán proyecta destinada a la Secretaría de Desarrollo Económico CDE con un presupuesto de 33% mayor al ejercicio en el año en curso. Para este 2022, el presupuesto autorizado para la dependencia es de $175.774.142. Recientemente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya explicó que en la propuesta del paquete fiscal entregado al Congreso de Michoacán para su estudio de dictamen y en su caso aprobación, se planteó el incremento para la referida dependencia. Con recursos adicionales, se buscará impulsar actividades encaminadas a la atracción de inversiones, especialmente a parques industriales, tanto de las Arocarnas como de otras regiones, mediante la participación en foros nacionales e internacionales. Informo para el 113, Javier Magaña.